desde marchena sevilla andalucía aquí estamos como cada sábado para llevaros un montón de cosas en este nuestro canal de incubadoras caseras hoy tenemos temas muy interesantes para contarte sobre todo temas basados en vuestras preguntas a través de redes sociales comentarios a pie de vídeo en fin a través de los diferentes medios que sabéis podéis hacernos llegar vuestras preguntas un programa completito que empezamos ya y que lo vamos a hacer concretamente hablando de la fuente de calor muchas de las preguntas que nos hacéis vamos a intentar responderlas aquí para comenzar vamos a comenzar hablando de las bombillas que son muy utilizadas como fuente de calor por aquí por nuestra zona en nuestro país antes igual que por todas partes lo que pasa que ya después comenzaron a aparecer lo que son las resistencias de silicona y prácticamente con esto además de que ya las bombillas de filamento se dejaron de fabricar y cada vez son más complicados encontrarlas pues eso ha hecho que la resistencia de silicona ocupe un importante papel en este mundillo pero que para los que queréis hacer incubadoras y no tenéis los medios para conseguir la resistencia que siempre han funcionado perfectamente con las bombillas de filamento con las incandescentes con esta tipo vela con las que son tipo pera redonda en fin los distintos modelos pero estas que desprenden muchísimo muchísimo calor muchos de vosotros nos hacéis la siguiente pregunta que si se pueden usar las bombillas de ahorro energético y muchos decís que sí porque ellos la utilizan y le dan buenos resultados otros que no porque desprenden mucho calor veréis os cuento en zonas donde el clima sea caluroso tropical que haga mucha calor pues evidentemente el poquito calor que desprenden estas bombillas va a hacer que lleguemos a 38 grados otra cosa diferente es utilizar estas bombillas en zonas donde hagan mucho frío y tengamos en el exterior 5 10 15 grados estamos hablando ya de una diferencia de 20 20 y tantos grados que tenemos que conseguir y estas concretamente de ahorro energético con el poquito calor que dan difícilmente van a hacer que consigamos esa temperatura y no penséis que usar resistencias de silicona veis aquí tenemos la tapadera todavía que no hemos desmontado de una de las incubadoras que hemos hecho en nuestro canal como digo no penséis que la resistencia de silicona va a hacer que vuestra incubadora funcione mejor o peor que no depende de eso esta resistencia por ejemplo en este caso fijaros este modelo en concreto nos permite entrelazar la entre ella misma no se degrada no se deteriora hay otras de peor calidad que no se puede hacer esto por una sencilla razón porque el recubrimiento de silicona que llevan terminará quemándose y dañando agrietando la resistencia y desprenderá como un humillo un vaporcillo que será totalmente tóxico y que acabará con la apuesta que estemos incubando en esos instantes eso sí son muy duraderas duraderas y se averían con muy pocas frecuencias siempre que les demos un buen uso fijaros aquí que tenemos en pantalla pues tenemos una sandwichera como decimos por aquí y que evidentemente en su interior tiene una resistencia es otra de las opciones el reciclaje hay un montón de pequeños electrodomésticos de este tipo como sandwichera tostadoras en fin etcétera un largo etcétera que tienen resistencias y que podemos reutilizarla por ejemplo esta ya es muy vieja está averiada estropeada y siempre se le puede dar algún uso si no tiene arreglo posible qué ocurre con estas cositas me preguntáis mucho por el reciclaje y demás suele presentar un pequeño problema y es que suelen ser resistencias de mucha potencia entonces qué ocurre que si vamos a hacer una incubadora pequeña o mediana puede que estemos utilizando demasiada potencia habrá demasiado consumo en nuestra incubadora casera que funcionará pues claro que sí porque tenga más potencia para la incubación no es malo porque mientras que sea capaz de llevarnos a la temperatura que hayamos programado el termostato y que lo hará con facilidad si es muy potente pues es suficiente el problema repito es el consumo de estas resistencias de estos pequeños electrodomésticos hay que intentar adecuar el tamaño de nuestra incubadora al consumo y mucho más ojo mucho más si vamos a hacer una incubadora a la cual le vayamos a dar mucho mucho uso aquí continuamos grabando hoy hace mucho viento espero que por lo menos en el audio no moleste y podamos seguir adelante fijaros tenemos aquí este ventilador y estas dos fuentes de calor no dos bombillas olvidaros de que éste sea de un modelo y este de otro procuraremos siempre ponerlas evidentemente de las mismas potencias y lo más idéntica posible para que no interfiera en el tema de la temperatura interior pero otra de las preguntas que nos hacéis es que a qué distancia ponemos la fuente de calor de lo que son los huevos a qué distancia mínima solemos ponerla y yo siempre repito lo mismo que lo de menos es la distancia las mediciones de temperatura que hagamos después en la bandeja de huevos nos dirá si hemos hecho una buena distribución de los componentes sobre todo del ventilador me explico porque dependiendo si la bandeja esté más cerca o más retirada de lo que son la fuente de calor evidentemente ahí influirá más o menos la posición del ventilador nosotros siempre nos seguimos por la siguiente forma a mí me gusta poner a unos 20 centímetros aproximadamente retirada la primera bandeja de huevo o la bandeja si es única de lo que es la fuente de calor a unos 20 25 centímetros pero claro siempre que el habitáculo sea lo suficientemente alto como para que nos permita esto normalmente los ventiladores que usamos si ponemos las bandejas bastante bajas lo pongo en dirección hacia los huevos no lo pongo hacia el techo porque entonces con la recirculación perderá fuerza y la distancia de la bandeja hará que el aire llegue flojito y entonces no haya un buen reparto del aire caliente por consecuencia lo más seguro es que tenga diferentes temperaturas en la bandeja de huevo en las esquinas y en el centro casi seguro que la temperatura no será la misma por eso si tengo una incubadora que esté muy pegada la bandeja de huevo de la fuente de calor lo que hago es que direccionó el ventilador echando aire hacia el techo para que así rápidamente el aire choque en el techo y baje hacia la bandeja con menos fuerza y que todavía así como está cerquita pueda hacer un reparto bueno del aire caliente pero que todo esto no sirve si no hacemos un mapa de temperatura en el interior de nuestra incubadora tenemos que saber siempre qué temperaturas tenemos en la bandeja y no se trata con medir solo en el centro porque porque si medimos en el centro estaremos cometiendo un error importante puede que en el centro esté bien pero que en las cuatro esquinas las temperaturas sean diferentes mientras que estén dentro del rango que nos permitan obtener resultados no va a pasar nada pero si son demasiado bajas o demasiado altas pues entonces nos encontramos que nuestra incubadora tiene porcentajes malísimos de nacimiento porque porque realmente estaríamos aprovechando muy pocas zonas con las condiciones ideales para una buena incubación otro remedio si tenemos una incubadora que no es muy alta en vez de poner el ventilador para el techo podemos coger las bombillas y ponerlas de esta manera si las ponemos en horizontal tendremos el mismo resultado pero ganaremos más distancia referente a los huevos y eso utilizando ese mismo habitáculo muchas muchas de vuestras preguntas van encaminadas también a saber de qué potencia ponemos la resistencia la fuente de calor a nuestra incubadora nosotros solemos poner alrededor de 60 vatios las potencias que estamos utilizando en la mayoría de las incubadoras que vosotros estáis viendo en nuestro canal se defiende muy bien para pequeño mediano tamaño también importa mucho el habitáculo en el que la hagamos porque si ponemos 60 vatios en un congelador de frigorífico no va a tener problema porque va a tener la temperatura muy bien controlada pero si ya usamos madera con mucha salida de aire con una puerta que no cierra bien el cartón y otros materiales pues ahí puede que más que la potencia de la incubadora lo que influya es lo hermética lo que mantiene nuestra incubadora el habitáculo ya digo que nosotros con 60 vatios nos va estupendamente si utilizamos resistencia no te preocupes de la longitud la potencia 60 vatios pediremos más longitud para esa potencia si vamos a hacer una incubadora en la cual necesitemos que la resistencia sea larga por diferentes motivos y si ponemos bombillas normalmente nosotros nos decantamos por poner dos como habéis visto anteriormente una a cada lado del ventilador y normalmente de 25 vatios cada una intentando que las dos bombillas sean de la misma potencia y de similares o iguales características para así favorecer o tenerlo todo a nuestro favor para que la temperatura sea igual por todo el habitáculo y fijaros bien ahora aquí en primer plano espero que no se desenfoque mucho la sonda y aquí abajo al fondo la fuente de calor nos preguntáis constantemente de que a qué distancia debemos poner lo que es la sonda de la resistencia de la fuente de calor y nosotros casi siempre dependiendo del caso que se dé del habitáculo de la construcción que vayamos a hacer pues normalmente la ponemos siempre a la altura de la primera bandeja de huevos porque ya digo que lo importante es después la calibración que le hagamos al conjunto la calibración que le hagamos a nuestro termostato no podemos poner la resistencia la sonda donde queramos y después dejarlo ahí ya está sin hacer una calibración porque después puede que la temperatura que estén sufriendo los huevos no sea la que nos está marcando el termómetro de nuestro termostato la calibración es algo vital importantísimo comentarte que si la ponemos más cerca o más lejos de la resistencia de silicona después con la calibración y nuestros termómetros dentro de nuestra incubadora acoplaremos todo el conjunto y la posición de la sonda lo que ocurre es que para la calibración tenemos normalmente los termostatos más menos 10 o más menos 20 para darle o quitarle digamos esos grados de más o de menos que nos marca el termostato de eso ya tenemos vídeos no te no te líes no te asustes tenemos vídeos explicando la calibración en nuestro canal y además lo hacemos en cada una de las incubadoras que hemos hecho ya pero como te digo tampoco podemos coger la sonda y ponerla pegada pegada a la resistencia a la fuente de calor porque entonces puede que ese margen que trae para adaptar la temperatura para calibrar nuestro termostato sea insuficiente por eso normalmente si lo ponemos a la altura de la primera bandeja de huevos y esta está en torno a 20 25 centímetros de distancia de la fuente de calor no vamos a tener mayor problema a mí personalmente me gusta ponerla en una zona donde no haya obstáculo y reciba directamente el calor la temperatura que van a sufrir la primera bandeja de huevos ahí hago la calibración y después evidentemente medir medir y seguir mediendo hasta que tengamos todos los valores necesarios para poder tener buenos resultados con nuestra incubadora casera lo digo las prisas en esto de la incubación son malas consejeras ponerse a medir y calibrar y ajustar una incubadora en plena incubación no suele ser nada bueno esperando que os haya quedado un poquito más claro el tema de la fuente de calor en las incubadoras caseras es un tema que hemos tratado anteriormente en diferentes vídeos pero este más concretamente centrado en parte de las dudas que nos hace llegar nosotros ahora vamos a continuar y vamos a ver muchas de vuestras incubadoras viendo cómo van encaminadas viendo vuestras dudas viendo vuestras diferentes consultas vamos a intentar aquí entre todos porque tú también puedes colaborar dejando tu comentario ayudar un poco en todos estos temas y para los que están concretamente construyendo su incubadora siempre podemos darle alguna que otra idea vamos a comenzar con esta incubadora y con su volteo automático seguimos trabajando en la incubadora para huevos para 200 huevos el volteo automático podemos ver las bandejas están trabajando perfectamente no se alcanza no se alcanza a apreciar la vuelta de huevo pero si le está dando el huevo tarda aproximadamente 10 segundos en darle media vuelta al huevo aproximadamente 25 segundos para darle vuelta y media que es lo que más o menos quiero darle para que siempre quede en una posición diferente cada vez que de la vuelta así va así va así va el tema ya empiezo a organizar el tema de termostatos y abanicos hidrómetros y así va el proyecto daniel francisco y su incubadora en proceso de construcción con esas bandejas de volteo automático vamos ahora con algo diferente aquí tenemos un compañero que le dieron una incubadora casera y que por supuesto está haciendo algunas modificaciones y cambios vamos a verla y vamos a ver también en qué podemos ayudarnos hola antonio buenos días le mando este vídeo para que me asesore porque yo de la verdad que yo de electricidad y cosas de esas pues no entiendo mucho lo he estado siguiendo le sigo y bueno esta manera esta incubadora me la dieron y estoy haciéndole una reforma para ver cómo cómo me funciona yo no sé si la sonda estará bien colocada ahí en ese sitio o no lo he puesto en el volteo automático y todo este es el ventilador de 330 de 230 en principio ya que dice que el volteo es automático nos hubiera gustado ver en funcionamiento el volteo automático para ver el movimiento de la bandeja y en la posición que pudiese quedar después este tipo de incubadora en congeladores no necesitan cuatro bombillas sería un consumo excesivo cuando puede funcionar perfectamente con dos en los diseños que ya habéis visto anteriormente la colocación de la sonda puede servir puede valer solo que quizás algo más afianzada que no con simples cintas adhesivas pegadas a la pared al fondo interior de la incubadora por lo demás parece que todo está bien que puede dar buenos resultados no hemos visto tampoco por supuesto la renovación del aire interior para ver qué renovación de oxígeno tiene en su interior pero ya digo que la ubicación de los componentes parece buena para salir de duda pues lo que hay que hacer es ponerla en funcionamiento y tal y como está comprobar los parámetros de incubación que nos da temperatura y humedad relativa para saber si por lo menos ahora mismo tal y como está tenemos esos parámetros controlados demetrio muriel y esas reformas que quiere hacerle a esa incubadora casera que ha conseguido y evidentemente a ver si entre todos podemos colaborar y ayudarlo para obtener buenos resultados siempre algunos consejos evidentemente son bien recibidos vamos a continuar nuestro vídeo de incubadoras caseras donde también sois muchos los que nos hacéis llegar vuestros resultados de las diferentes incubaciones que vais realizando siempre son buenas noticias tenemos que ayudar evidentemente a los que están todavía en camino pero repito son buenas noticias de vez en cuando que nos hagáis llegar vídeos como este nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo jose david riera y esos buenos resultados en diferentes incubaciones obtenidos con esta incubadora casera ya de mayor tamaño vamos a cambiar ahora y vamos a quedarnos con el tema de las ovoscopias ya sé que el tema de las ovoscopias sobre todo el saber interpretarla os trae de cabeza por la impaciencia de comenzar una incubación y a la semana pues rápidamente hacer la ovoscopia y querer saber si eso va bien o no siempre os decimos que hacer una ovoscopia la primera semana y ver que hay desarrollo no siempre es sinónimo de que ya todo va a ir perfectamente hasta el día en que toquen nacer los pollitos qué duda cabe que es buena señal muy buena señal que se vaya desarrollando el embrión pero muchos de vosotros dependiendo el día en el que hagáis esa ovoscopia pues tenéis dudas de si la cosa va bien o va mal en nuestro canal tenemos un vídeo tenemos varios vídeos de ovoscopia pero sobre todo un vídeo donde hacemos un seguimiento una ovoscopia a un huevo de gallina durante los 21 días de incubación hasta su nacimiento yo creo que ahí podéis sacar una clara referencia cómo debe de ir según el día la formación del pollito dentro del huevo ya digo que muchas de las preguntas que nos hacéis tienen respuestas en vídeos que ya tenemos en nuestro canal hoy vamos a traer una ovoscopia diferente de aproximadamente una semana pero a un huevo de codornillo como podéis ver en este primer vídeo se aprecia algo pero pequeñito porque esta ovoscopia es a los pocos días de comenzar la incubación progresivamente vamos avanzando en el tiempo y ya vamos viendo como esa ovoscopia pues deja ver que hay más formación que todo sigue adelante y si ya hacemos ovoscopia con el huevo más adelantado que va a entrar la imagen ya en cuestión de segundos podremos ver ya no sólo que hay más formación sino también ahí podéis ver fijaros muchos movimientos en el interior del huevo un huevo de codorniz el color crema con esas manchas negras que nos hacen un poquito más difícil apreciar el movimiento pero que en este caso en esta ovoscopia se puede apreciar perfectamente la formación joseph brautigan era el que nos enviaba esta ovoscopia a este huevo de codorniz con aproximadamente una semana quizás algún día más de incubación hay que tener en cuenta que la codorniz al tener menos días de incubación entre 16 y 18 dependiendo la especie evidentemente con una semana iría mucho más adelantado que un huevo de gallina que las gallinas son 21 días por regla general también pues nos encontramos con el problema de a que al ser la cáscara color marrón y con pintas negras grandes pintas negras en algunas ocasiones pues evidentemente es un problema es algo negativo a la hora de tener más visibilidad de la formación del embrión en el interior del huevo pero yo creo que esta muestra se ve perfectamente y que se aprecia movimiento y formación en este huevo de codorniz vamos a quedarnos ahora con un colaborador nuestro desde fuente de andalucía jesús gonzález hoy nos trae la madriguera de un zorro una zorrera y nos va a contar alguna que otra cosita bueno pues estamos viendo una zorrera y se puede observar el túnel total que profundiza por allí tiene varias bocas aquí han habido también tejones en algunas épocas ahora mismo parece que no porque aquí hay otra aquí hay otra ahora mismo parece que no hay que no hay tejones porque los tejones suelen hacer sus excrementos lo suelen acumular en un agujero en las proximidades de la que hay otro en las proximidades de la madriguera en este lado hay otro y vamos está fresco está fresco se vea que hay aquí de hecho mira lo que he visto ahora mismo mira estos son los lazos que lo que ponen un cable de acero a ver está ahí clavado ahí esto es de haber puesto un lazo aquí para los zorros a ver este me lo voy a llevar yo el cable porque me puede servir para cualquier cosa bueno y aquí se ve que es la más grande a ver si subo por aquí esto es tierra sacada mira esto está fresco ahí se ve un agujero y allí otro y esto está carvado de hace poco porque esto precisamente ha ardido ha ardido y todo eso es tierra removida todo esto es tierra removida y después de ese vídeo de jesús gonzález quiero que prestéis atención porque lo que vamos a ver a continuación es algo importantísimo sobre el tema de la humedad relativa muchas muchas preguntas nos hacéis al respecto y en nuestro canal principal pues tenemos ya muchas cosas hablando de humedad relativa hace poco recientemente subimos un vídeo a nuestro canal secundario siempre te animamos a que le eches un vistazo el enlace lo hemos puesto al principio de este vídeo pues subíamos un vídeo hablando detenidamente de la humedad relativa de cómo subirla de cómo bajarla de cómo se comporta en general la humedad relativa en el interior de nuestras incubadoras caseras lo hacemos explicado todo paso a paso a paso con mucha tranquilidad pero intentando no dejarnos nada en el tintero así que vamos a quedarnos con con la humedad relativa en la humedad relativa con esto que veis aquí en vuestra pantalla vamos a intentar explicar algo muy importante dentro del mundo de la incubación hablamos uno de los parámetros necesarios para tener buenos resultados en las diferentes incubaciones que vayamos a hacer estamos refiriéndonos a la humedad relativa en este vídeo vamos a intentar aclarar todas las dudas o por lo menos las máximas dudas posibles referentes a este parámetro por ejemplo cómo subirla o cómo bajarla que son las preguntas más frecuentes que soléis hacer referente a la humedad relativa y si os esperáis al final del vídeo para los que no podáis disponer de un hidrómetro para medir la humedad relativa en el interior de vuestra incubadora os vamos a decir un método sencillo vamos a hacer un medidor de humedad casero para que también podáis tener una buena referencia de la humedad relativa de incubación para empezar quiero que os fijéis en este vaso de color verde que tenemos aquí en nuestra pantalla es un vaso pequeño normal nosotros en nuestras incubadoras caseras solemos poner un par de ellos a cada extremo de la incubadora a mitad de altura para que no molesten cerca de la bandeja de huevos y para que no haya peligro de ahogamiento una vez que se produzcan los nacimientos de los pollitos y ya decimos aquí en nuestra localidad es fácil de conseguir la humedad relativa de incubación nosotros normalmente con un vaso estamos ya en torno al 55 60 por ciento de humedad pero lo que quiero explicaros es una cosa básica y muy importante referente a este tema estamos ya comenzando a desvelar pues estos truquillos y consejos para tener una buena humedad relativa vamos a añadir a este vaso una pequeña cantidad de agua está prácticamente por la mitad quizás un poco menos y a partir de aquí vamos a empezar a comentar como veis desde esta toma se ve mucho mejor el vaso y hasta dónde está el nivel de agua quiero que entendáis una cosa si por ejemplo con esta cantidad de agua que tenemos ahora mismo y con este vaso de agua tenemos prácticamente podemos decir un 30 o un 40% de humedad relativa por ejemplo no es lo importante en este caso para explicaros lo primero quiero que entendáis que con este vaso tenemos con esta cantidad de agua el 30% de humedad relativa pues bien si cogemos la botella de agua y en vez de dejarle esa cantidad llenamos el vaso pues prácticamente hasta arriba vamos a seguir teniendo la misma humedad relativa no porque tengamos este vaso más lleno o más bajo vamos a obtener diferentes humedades relativas el tema de la humedad relativa va en la superficie de evaporación el diámetro de este vaso es el que podéis ver en este caso no es completamente igual de arriba a abajo porque va de menos a más pero suponeros que este vaso es completamente igual de principio a fin por mucho que lo llenemos por mucho que lo pongamos hasta arriba o lo dejemos más bajo va a tener la misma humedad relativa solo cambiará un poco evidentemente porque si lo tenemos hasta aquí y después lo llenamos hasta aquí y la resistencia está a esta altura pues evidentemente aquí al haber menos diferencia este agua se va a calentar un poquito más pero si tenemos prácticamente el vaso en la base de la incubadora oa mitad prácticamente esto casi que no va a influir en aumentar el tanto por ciento de humedad relativa quiero que tengáis en cuenta una cosa no es que sea exacto lo que os voy a decir pero si con este vaso tenemos en torno al 30 por ciento de humedad relativa si pusiéramos otro igual pues prácticamente casi doblaríamos y ya estaríamos dentro de ese porcentaje ideal de incubación en torno al 50 60 por ciento de humedad relativa aproximadamente aunque intervendrán otros factores que intentaremos ver en este mismo vídeo fijaros bien ahora en esta imagen entra en escena otro recipiente es más bajo sí pero tiene mayor superficie por lo tanto tendrá una mayor superficie de evaporación y también hará que aumente la humedad relativa hemos llenado este pequeño recipiente y ahora podemos decir que prácticamente si con esto tenemos el 30 por ciento ya con esto se va a equiparar a un 60 por ciento o puede que a un 70 por ciento con esto podemos decir que con estos dos recipientes podría venirnos bien para el final de la incubación cuando supuestamente tenemos que elevar un poquito más la humedad relativa de incubación para facilitar la salida del pollito del huevo por eso poco a poco vamos avanzando y vamos conociendo más detalles más cositas referentes a la humedad relativa igual que en este vaso explicábamos el hecho de que este recipiente está más lleno o menos lleno va a influir poco o casi nada en que tengamos más o menos humedad relativa sigue teniendo la misma superficie la misma boca el recipiente que nos hará prácticamente este más lleno o menos lleno estar dentro de los mismos parámetros de incubación fijaros ahora nuevamente en este otro recipiente ya este recipiente ocupa casi toda la pantalla y claro es un recipiente que es mucho mayor tiene mucha más superficie de evaporación como veis ya con este recipiente estaríamos hablando de una humedad relativa mucho mayor mucho más alta casi con toda seguridad pero tenéis que tener en cuenta diferentes errores que cometéis a la hora de estar con este tipo de bandeja el primero es que normalmente se suelen poner en la base de nuestra incubadora ahí tendremos menos temperatura habrá menor evaporación pero lo importante es que si con la bandeja en la base obtenemos la humedad relativa y es ahí el lugar en el que vamos a ubicarla hay que poner una malla metálica de cuadraditos finitos que no va a impedir nada la evaporación pero si va a impedir que los pollitos que nazcan de las bandejas superiores en un descuido puedan caer recién nacidos al agua y evidentemente contar como pérdida y como desastre después de obtener buenos resultados con la incubación por eso si pones este tipo de recipientes evidentemente hay que poner una protección para así evitar ahogamientos también existe pues otra posibilidad que usáis mucho que es para conseguir mayor evaporación subir esta bandeja a la parte de arriba de la incubadora en la parte más alta muy cerquita de la resistencia y el ventilador para así conseguir una mayor evaporación y un mayor índice de humedad relativa esto es cierto y se consigue pero por contra perjudicamos otra cosa muy importante que es la circulación del aire interior porque porque ponemos un obstáculo bastante importante entre el ventilador y los huevos y lo que conseguimos poniendo o acercando el recipiente de agua al ventilador y la resistencia nos está perjudicando en la temperatura porque no tendremos una buena circulación del aire interior otra pregunta muy muy frecuente entre vosotros sobre todos en los que estáis comenzando dentro del mundo de la incubación es decir que si constantemente tiene que haber agua dentro de nuestra incubadora en la incubación y evidentemente la respuesta es sí es sí porque tenemos que mantener al igual que la temperatura la humedad relativa lo más constante posible en el interior y no hay que cambiarla de vez en cuando ni hay que limpiar los vasos en plena incubación y añadir agua nueva porque porque el agua que ya tenemos en el interior tiene una temperatura establecida y si añadimos agua del exterior quitándola cada vez pues evidentemente habrá hay un tiempo en que hasta que la temperatura no la alcance el agua no se producirá una evaporación y por lo tanto no se estabilice la humedad relativa si hay que limpiar y desinfectar pero podemos hacerlo perfectamente a la finalización de cada una de las incubaciones igual que tenemos que limpiar y desinfectar en cada una de ellas todo el habitáculo toda la incubadora para así evitar riesgos adicionales en futuras incubaciones por eso simplemente lo que tenemos que hacer durante la incubación es reponer el agua a medida que se vaya evaporando que se vaya gastando ya al final limpiaremos y desinfectaremos volvemos de nuevo a este pequeño vaso y en este caso como podéis ver un vaso vacío porque la humedad varía de un sitio a otro e incluso en la misma localidad en la misma zona dependiendo de la habitación en la que lo coloquemos en la misma zona puede variar la humedad relativa de incubación ya no te cuento si la incubadora es diferente el material es diferente la capacidad es diferente cada cambio que pueda haber en el interior puede hacer que los valores los parámetros cambien incluso una misma incubadora que tú tengas en tu casa y prestes a un amigo le puede variar la humedad relativa en el interior pero yendo a lo que nos interesa en este tema lo mismo que hay personas que por su lugar tienen problemas para alcanzar la humedad relativa necesaria hay otras personas que en su zona hay una humedad relativa tan elevada que prácticamente poniendo un recipiente tan pequeño como éste tienen mucha humedad relativa hablamos de entorno por ejemplo al 80 por ciento de humedad relativa que hacemos en estos casos en los que con el recipiente más pequeño que podamos imaginar tenemos un 80 por ciento de humedad relativa pues simplemente no añadir agua tal como hoy es si tenemos un medidor en el interior un higrómetro que nos dice que con una poquita de agua tenemos en torno al 80 por ciento de humedad relativa lo que haremos será quitar el agua del interior así sin agua tenemos que ver qué humedad relativa nos queda y fijaros en esta imagen sí sí es arroz arroz normal que podemos comprar en cualquier establecimiento y tiene su sentido aunque creas que no ya sé que estamos hablando de la humedad relativa en la incubación en la incubadora te decía que con el ejemplo anterior que si quitando el vaso de agua dejando nuestra incubadora completamente sin nada de agua y nuestro hidrómetro por ejemplo nos sigue marcando una humedad relativa pues bastante alta para la incubación el arroz nos puede servir de ayuda porque porque ya sabéis la capacidad que tiene el arroz de absorber humedad cierta cantidad de humedad pues lo mismo que cogimos antes los diferentes recipientes como por ejemplo este vaso verde o las distintas bandejas podemos colocar esas bandejas llenas de arroz y podemos ir observando en cuanto va bajando la humedad relativa añadiremos más o menos cantidad de arroz hasta que veamos que la humedad relativa de incubación es medianamente buena o la ideal para tener buenos resultados de incubación pero para eso es necesario tener un hidrómetro que nos vaya indicando como referencia la humedad relativa interior que se nos vaya quedando como te dije al principio del vídeo si tienes hidrómetro o facilidad para conseguirlo pues no tienes mayor problema pero si por la zona donde vives es complicado conseguirlo al final del vídeo hablaremos de cómo hacer un medidor de humedad casero con dos termómetros de temperatura fijaros ahora hemos hablado de cómo bajar la humedad relativa pero vamos a hablar ahora de subirla si nos encontramos en el caso de que ponemos este recipiente y no conseguimos la humedad relativa sigue baja podemos ponerle como dijimos anterior anteriormente un recipiente más miraremos y puede que a lo mejor todavía la humedad relativa siga siendo baja podemos añadirle otro recipiente más todavía y ya tendríamos otro recipiente más para el tema de la humedad relativa puede que llegue un momento en el que ya tengamos toda la base llena de recipientes de agua o con una bandeja que ocupe toda la superficie de abajo y así todo no podamos conseguir tener la humedad relativa puede que hayamos subido elevado cerca de la resistencia una bandeja grande y así todo tampoco hayamos conseguido la humedad relativa que podemos hacer entonces en estos casos cuando ya hemos llegado a un nivel que no podemos meter más agua más recipientes en la incubadora casera y así todo la humedad se queda corta a lo mejor en torno al 30 40 por ciento de humedad relativa entonces ya no es cuestión de poner más y más recipientes de agua llega el momento en el cual ya simplemente con los recipientes no es suficiente y no podemos tener tantos cacharros en el interior que después a la hora de los nacimientos o de hacer cualquier cosa en el interior nos pueden entorpecer más que beneficiar llega el momento de pensar en otros dispositivos conseguir una mayor evaporación entonces qué es lo que podemos hacer si tenemos pocos medios si tenemos pocos medios a nuestro alcance por el motivo que sea una solución puede consistir en lo siguiente podemos coger estos recipientes o las bandejas de los diámetros que hemos visto anteriormente y cogerlos metálicos si cogemos esos recipientes metálicos y ahora en la parte de abajo en la base les ponemos una resistencia o repito si no tenemos medios una bombilla una lámpara un foco cualquier elemento que caliente conseguiremos dos cosas añadir temperatura para que después el termostato lo tenga ya más fácil y así conseguir calentando el recipiente metálico el agua del interior conseguiremos una mayor evaporación y así tendremos mayor posibilidad de alcanzar la humedad relativa calentando el recipiente de agua si en nuestro caso tenemos medios a nuestro alcance nos lo podemos permitir y tenemos zonas donde conseguir estos instrumentos entonces podemos conseguir resistencias que son para sumergirlas en el agua así tendremos una mayor evaporación y también humidificadores con esto tendremos también una buena oportunidad de elevar la humedad relativa y si todo esto lo conectamos a un hidrostato podremos marcar los parámetros ideales en ese hidrostato lo mismo que hacemos con el termostato para controlar la temperatura en el margen marcado una mínima y una máxima con el hidrostato podremos conseguir lo mismo con la humedad relativa podemos marcarlo para que para que actúe en un margen por ejemplo de un 55 60 por ciento de la humedad y así tendremos un control absoluto también sobre este parámetro fijaros aquí en la pantalla tenemos un bote en este caso es un bote de colonia pero podemos utilizar cualquier bote que se utilice para la limpieza del hogar para la limpieza de la cocina lo que nos interesa es este tipo de pulverizadores por qué porque para las personas que no tengamos a nuestro alcance diferentes medios para subir la humedad como hemos explicado anteriormente otra buena solución son las pulverizaciones nos buscamos un bote pequeñito y con agua tibia podemos rociar los huevos de vez en cuando esto hará que suba la humedad relativa lo que ocurre con esto es que tendremos picos de humedad que no estarán controlados porque no sabremos realmente a cuándo ascenderá esa humedad relativa mientras que se evapora ese agua que hemos introducido mediante este sistema en el interior es un método que se utiliza sobre todo en los últimos días de incubación para elevar la humedad relativa dentro de nuestra incubadora si no tenemos otro remedio porque no podamos subir la humedad y hay que hacerlo constantemente pues también nos puede sacar de un apuro en más de una ocasión referente a subir la humedad relativa si no tenemos otro medio es algo que se ha utilizado hace mucho tiempo y que en la actualidad también hay muchas personas que son partidarias de usarla cambiamos radicalmente ahora la imagen y por supuesto el punto de vista referente a la humedad relativa hemos comenzado el vídeo hablando de lo básico lo básico en torno a la humedad relativa referente con añadir cacharros recipientes de mayor o menor capacidad de mayor o menor superficie de evaporación es lo que tenemos que tener claro y ahora pues entran en escena otras cosas que van a hacer que nuestra humedad relativa pueda cambiar normalmente para mayor en este caso para mayor porque tenemos aquí este conjunto de ventilador y resistencia de una de las incubadoras caseras que hicimos en un cubo paso a paso en nuestro canal principal pues bien aquí tenemos la resistencia en este caso una resistencia de silicona como fuente de calor ya lo hemos dicho por encima en el principio el agua mientras más cerca la coloquemos la ubicamos de la fuente de calor evidentemente se calentará más y la humedad relativa será mayor al haber una mayor evaporación si la ponemos en la base de la incubadora normalmente más retirada de lo que es la fuente de calor entonces nos encontramos que la temperatura será menor ahí en esa zona y evidentemente la evaporación pues será también menor si ponemos una distribución ideal de los componentes y conseguimos evidentemente que en el habitáculo tengamos en todo el habitáculo la misma temperatura entonces nos podemos olvidar de esto que estamos hablando pero en la mayoría de los casos no es así y optamos por poner lo más cerca posible de la fuente de calor el recipiente con agua y para conseguir la humedad relativa o por lo menos para intentar acercarnos perjudicamos la circulación del aire caliente y al final puede ser peor el remedio que la enfermedad un dicho que utilizamos mucho por aquí para conseguir la humedad relativa puede que perjudiquemos el tema de la temperatura lo que hacemos por un lado lo deshacemos por el otro otra cosa que influye y mucho y ahora os cuento ya os desvelo que en nuestro canal principal más adelante ya estamos preparando la siguiente incubadora casera que haremos que será en esta caja de plástico por comodidad más que por otra cosa porque se puede apreciar todo perfectamente desde el exterior haremos una incubadora diferente porque cambiaremos la posición de los componentes en vez de como siempre hasta ahora ponerlos arriba buscaremos que el calor venga de abajo hacia arriba cambiaremos toda la distribución pero igualmente ya veréis como lo importante es conseguir los parámetros para una incubación efectiva más allá de donde coloquemos ventilador resistencia de silicona termostato y demás cada fabricante tiene su forma y evidentemente lo que buscamos en todos los casos siempre es lo mismo conseguir esos parámetros ideales que nos permitan una buena incubación dicho esto vamos a hablar del habitáculo la humedad relativa también se ve muy influenciada por el tipo de habitáculo que utilicemos de si es más o menos aislante no es lo mismo hacer una incubadora por ejemplo en este caso en plástico que en chapa que en madera que en un congelador de un frigorífico que en corcho como decimos por aquí y otras personas dicen en icopor está claro que la humedad relativa también depende de el material del que esté hecho el habitáculo donde tengamos pensado hacer nuestra incubadora casera dependiendo de dónde lo hagamos lo mismo que va a retener más la temperatura también dependiendo de si retiene más esa temperatura o no también se verá influenciada la humedad relativa y ya sé que lo digo muchas veces pero lo vuelvo a repetir una vez más si importante es la temperatura e intentamos tenerla en toda la incubadora sobre todo a la altura de la bandeja de huevos lo más controlada posible la humedad relativa requiere la misma atención el mismo cuidado no podemos limitarnos a meter simplemente un recipiente con agua y ya está tenemos que saber qué humedad relativa nos proporciona ese recipiente que hemos elegido pues cambiamos la perspectiva de esta nuestra futura incubadora casera nuestro futuro proyecto en nuestro canal principal de incubadoras caseras para comentaros que algo que influye y mucho en los agujeros de la renovación del aire interior de nuestra incubadora lo que tengamos pesado hacer para una buena renovación del aire interior ya sabéis que dentro de la incubadora casera tiene que haber una buena renovación del aire interior para que los pollitos se vayan formando en el interior del huevo perfectamente no a medida que va avanzando su formación a medida que van creciendo el aporte de oxígeno pues evidentemente es mayor nosotros normalmente hacemos dos agujeros uno en la parte de abajo y otro en la parte de arriba en cada uno de los dos laterales en este tipo de incubadoras de este tamaño como las que hemos hecho hasta el momento simplemente con un agujero arriba y otro abajo en los dos laterales la renovación del aire interior es más que suficiente porque hablamos de la renovación del aire interior pues simplemente porque esto también va a afectar a la humedad relativa de incubación muchos de vosotros cometéis el siguiente error por no veros atrapados por una mala renovación del aire interior hacéis agujeros que son bastante grandes y con eso puedes decir se pueden morir los pollitos de cualquier cosa pero porque le falte oxígeno no pero lo que estamos haciendo con esto con abrir agujeros demasiado grandes es que evidentemente esto va a afectar a la temperatura interior y a la humedad relativa la temperatura porque se nos va a escapar el aire caliente y por lo tanto también la humedad la humedad quizás más rápido que el aire caliente cuando abrimos la puerta de una incubadora rápidamente nos bajan los dos parámetros pero la humedad relativa si tienes un micrómetro dentro verás que baja del tirón de golpe la humedad relativa lo hacen más lentamente porque porque rápidamente saltará la fuente de calor al detectar el termostato un descenso rápido y evidentemente estando en funcionamiento la resistencia pues rápidamente compensará un poco esa pérdida la humedad relativa no saldrá rápidamente por la puerta y por los orificios que podemos hacer ante todo esto pues bueno tenemos que abrir unos agujeros de un tamaño de un diámetro lo suficientemente grande que nos garantice la renovación del aire pero que no haga que nos salga disparada la humedad relativa por esos orificios en este caso al ser un material como el plástico los orificios no tienen para nada por qué ser de gran tamaño porque porque también hay que tener en cuenta otros factores nos vamos a la parte superior de esta caja y evidentemente esta es la puerta en este caso está arriba pero la puerta es un elemento muy importante a la hora de tener en cuenta en esto de la humedad relativa y la renovación del aire interior porque porque fijaros esto que puede parecer que está completamente cerrado hermético cuando cuando lo cerramos y aplicamos esta esta especie de solapa de seguridad que tiene podemos comprobar como no es así que por este pequeño orificio por estas pequeñas ranuras también se escapará aire caliente y por lo tanto humedad si en vez de hacer este agujero aquí arriba hacemos solo el de abajo todo esto alrededor de la caja pues hará el efecto de los dos agujeros que tengamos arriba o que teníamos pensado hacerle arriba por eso es muy importante que a la hora de hacer la renovación del aire tengamos también en cuenta si la puerta queda hermética o no esto es más complicado por ejemplo en incubadoras que hacemos de madera aparte de que la madera también absorbe una humedad extra no es importante como decimos el material lo veis si fuera de madera aparte de esto de la puerta de que quedan menos hermética también tenemos que tener en cuenta esa pequeña porción de humedad relativa que nos va a absorber la madera lo mismo que hablábamos antes del arroz pues igual ocurre con ese material dicho esto pues evidentemente por aquí se nos va a escapar calor pero más humedad relativa mucho más el calor lo podemos seguir consiguiendo con la resistencia encendida pero la humedad relativa no es lo que tenemos que entender entonces va unida y mucho a la renovación del aire de nuestra incubadora y como veis le tenemos preparada una bandeja aquí en la parte del fondo en la base de la incubadora de momento la hemos puesto ahí porque es donde tenemos metido los materiales que vamos consiguiendo para este futuro proyecto pero como te estaba diciendo anteriormente en la relación de la renovación del aire y la humedad relativa del interior de nuestra incubadora vamos a verlo ahora desde otro punto de vista imaginaros que es muy importante conocer la humedad relativa que tenemos en el exterior hay zonas donde en la calle pues tenemos una humedad relativa baja y hay otras zonas donde evidentemente tenemos una humedad relativa muy alta porque son lugares zonas donde la humedad relativa pues es eso altísima pues esto va a influir directamente a través de los orificios de la renovación del aire va a influir y mucho en la humedad relativa que podamos tener en el interior ya sé que en el interior la temperatura va a ser más alta porque siempre va a estar estable en torno a 37 38 grados centígrados eso hará que la humedad relativa pues tienda a bajar pero si hacemos unos agujeros demasiado grandes y la humedad relativa de por sí fuera es baja pues evidentemente el contraste va a hacer que nuestra humedad relativa en el interior pues tenga más problemas más dificultad para subir si por contra ya tenemos fuera en el exterior una temperatura alta y además una humedad relativa alta pues evidentemente yo creo que vamos a tener pocos problemas para conseguir humedad en el interior de nuestra incubadora por eso la importancia del material del que esté hecho nuestra incubadora y también por supuesto de la renovación del aire interior de la incubadora cuando son incubadoras de pequeña capacidad o mediana capacidad tirando a pocas 50 aproximadamente huevos de gallina o por el estilo incluso 60 70 huevos de gallina la humedad relativa la podemos controlar bastante con el tema de la renovación del aire porque la renovación del aire los agujeros tampoco presentan mayor problema en cambio si hacemos incubadora de mucho mayor tamaño ya nos olvidamos de esta caja y estamos hablando de capacidades de 100 200 y demás lo opcional sería hacer unos agujeros bastante grandes con una placa que podamos desplazarla para abrir y cerrar esos agujeros porque porque podremos ir abriendo poco a poco la respiración la renovación del aire a medida que los pollitos vayan avanzando en la formación y por supuesto porque ya te lo digo otra cosa importante a tener en cuenta es cuando nazcan los pollitos en el interior sobre todo si son muchas cantidades van a disparar la humedad relativa en el interior posiblemente se asfixien los pollitos si tardamos mucho en sacarlos y evidentemente es algo que hay que tener en cuenta en los últimos días cuando ya nos acerquemos al final si tenemos poca renovación del aire en una incubadora que aparentemente ha ido bien durante toda la incubación cuando nazcan los pollitos ahí por tener muy poca renovación del aire se puede disparar la humedad y antes de que nos demos cuenta los pollitos dentro pueden estar asfixiados porque porque no sólo dispararán la humedad sino que también se disparará la temperatura y por eso os digo cuando hablo con vosotros a través de los diferentes comentarios que nos dejáis en redes sociales en los vídeos y demás que yo sé que es muy difícil de terminar una incubadora de esperar los componentes o la dificultad que tenéis para encontrarlos y os esperáis mucho tiempo y cuando ya veis vuestra incubadora completamente formada armada la prisa que muchos tenéis por probarla la rapidez con la que queréis rápidamente meter huevos y poneros a incubar por eso es muy importante hoy estamos hablando de humedad relativa saber con estos recipientes con el sistema que hayáis querido utilizar ya podáis permitiros hidrostatos y humedificadores resistencias para el agua o simplemente con estos recipientes que que estáis viendo aquí en este vídeo en esta pantalla lo importante es hacer y repetir constantemente las pruebas con el agua con la humedad relativa no sólo haciendo simulacros de una incubación normal sino también de los últimos días de incubación sabiendo que con los recipientes elegidos podéis tener más o menos humedad si evidentemente tenemos un hidrostato y ya los dispositivos al alcance pues evidentemente todo estarán más controlado pero siempre en humedad y temperatura hacer simulacros de incubación durante diferentes días y estar midiendo constantemente temperatura y humedad para que una vez que os pongáis a incubar tengáis las menores sorpresas posibles porque después una cosa incluso así son las pruebas y otra cosa la realidad con huevos con pollitos en el interior y demás eso sólo lo podemos saber con la experiencia de incubación pero repito hay muchas cosas que sí podemos prever echándole tiempo y midiendo y midiendo una y otra vez en fin pienso que nos ha quedado un vídeo bastante completo en el día de hoy donde hemos comenzado hablando de la fuente de calor hemos terminado pues hablando de la humedad relativa en la incubadora y entre medio hemos visto varios de vuestros vídeos siempre animando a que si queréis enviarnos vuestros vídeos pues podéis hacerlo a antonio incubadoras gmail.com y nosotros poquito a poco iremos poniendo los vídeos donde hayáis obtenidos buenos resultados de vuestros animales de las dudas que tengáis porque ya somos muchos y también son más las posibilidades de que encontremos una solución a los diferentes problemas que se os vayan presentando pues nada más también recordaros que ahora al final os dejaré algún que otro enlace de la construcción íntegra paso a paso de diferentes incubadoras caseras pero que siempre también recordaros que todo esto lo hacemos posible desde aquí desde marchena sevilla andalucía un saludo a todos un saludo a todos